Y como dices, buena Mmm, los chupetones, los más sabrosos Pacha, pacha Quiero pedirte perdón Todo lo que te hice sufrir Sé que en tu vida fui Quien te enseñó a amar Me muero de pensar, mi amor Que ahora te acuestas con él Estoy pagando la traición Estoy llorando, mi amor Amor, si te quiero ¿Por qué te hice sufrir? Amor, yo te extraño Por favor, regresa a mí Y ahí va el sabor ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Quiero pedirte perdón Todo lo que te hice sufrir Sé que en tu vida fui Quien te enseñó a amar Me muero de pensar, mi amor Y ahora, mi amor Y ahora te acuestas, mi amor Y ahora te acuestas con él Estoy pagando la traición Estoy llorando, mi amor Amor, si te quiero ¿Por qué te hice sufrir? ¿Por qué te hice sufrir? Amor, yo te extraño Por favor, regresa a mí Por favor, regresa a mí